¡Hola mis queridos niños! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Es una bendición saludarles otra vez. Les saluda Mónica, colaboradora del equipo de Iglesia Vida, y espero que estén muy, pero muy bendecidos en donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un estudio muy, 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 adivinen, hermoso. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, este estudio, queridos niños, se llama Dios, el artista y rey sobre todos. ¿Por qué será que se llama así este mensaje? Pues vamos a ver por qué. Así que pónganse cómodos, preparen su corazoncito, agarra una hoja y un papel, si te gusta anotar, si ya sabes escribir, haz anotaciones. Ah, y no olviden, no olviden también compartir este video y no olviden poner una manita, si les gusta, un dedito arriba. Y bueno, y si no les gusta, también coméntenme, por favor, porque queremos mejorar, queremos aprender a cómo podemos hacer mejor estos videos para la gloria de Dios y para ustedes, para los niños y los jovencitos, e incluso los padres, porque nos han escrito muchos también, diciéndonos que les encanta lo que hacemos. Y si no les gusta, también coméntenos, por favor, o qué cosa les gustaría que agregáramos también a los videos. Y vamos a tratar de hacerlo en la medida que nosotros podamos, porque queremos que esto sea de mucha bendición para todos. Así que vamos a orar en este momento antes de comenzar, pero antes quiero que aprendan este versículo. Este es el versículo de este mensaje y se llama, perdón, y dice así, Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, 1. Cierra tus ojitos. Querido Dios, te damos gracias por esta hermosa oportunidad, Señor, de poder estudiar y poder compartir un estudio más con estos niños. Bendice tu palabra, habla a nuestros corazones, Señor, en el precioso nombre de Jesús, de nuestro Dios Todopoderoso. Te damos las gracias. Amén. Bueno, queridos niños, ¿alguna vez han ido ustedes a un museo? ¿Alguna vez papá, mamá, o tal vez con la escuela has ido a algún museo y has visto obras de arte o pinturas impresionantes que te quedas pensando y dices, ¿quién habrá hecho esa pintura? ¿Quién lo habrá hecho? Bueno, o alguna vez has escuchado una canción que te encanta la voz del que está cantando y dices, ¿quién será ese que está cantando tan bonito? ¿O quién habrá hecho esa canción? ¿O alguna vez has escuchado una música que te llega hasta el corazón, que la escuchas y hasta te dan como ganas de llorar, pero de lo bonita que está? Bueno, quiero que sepan algo, que estoy segura que sí, pero quiero que sepan que detrás de cada obra magnífica que nuestros ojos pueden ver, hay un artista, queridos niños. Pero, ¿de dónde viene la inspiración que esos artistas tienen? O sea, ¿de dónde vienen las ideas que ellos agarran, que ellos tienen? Yo soy compositora y yo les puedo decir de dónde vienen, pero se los voy a decir ahorita, más adelante. Todo lo bello que vemos en la naturaleza, queridos niños, las estrellas, el mar, los ríos, las montañas, las flores, los animalitos que son hermosos, la luz del sol, el arco iris, un millón, un millón de cosas más. Todo lo hermoso que nosotros vemos es fuente de inspiración. Pero detrás de toda esa fuente de inspiración está ese alguien, el creador del universo, el más grande de todos los artistas que puede existir, porque es el más grande artista y es rey sobre todos los hombres. ¡Qué hermoso! ¿Verdad que sí? Mira, todo lo debemos a Él, queridos niños, todo, y nunca, pero nunca debemos olvidar eso, que todo lo bueno viene del Señor. Quizá te has convertido a lo mejor en fan de algún artista conocido, o alguien muy famoso, puede ser cantante, puede ser un músico, un deportista. Bueno, pero piensa que, ¿a qué le estamos prestando más atención? ¿Le estás prestando más atención de lo que deberías, tal vez? Podría ser, a lo mejor, a un youtuber, a un canal de YouTube que te gusta mucho, un deportista, algún cantante que es tu favorito, alguien que sigues en TikTok o en las redes sociales, y tal vez estás dedicando demasiado de tu tiempo, demasiado de tus horas de tu vida para seguir a esa persona, por muy buena que sea. Déjame decirte que es cierto que sí podemos reconocer el talento y la belleza. No es nada malo eso. Es algo normal y es normal que podamos admirar a alguien talentoso o a alguien que nos gusta lo que hace. Eso no es malo, pero el problema, queridos niños, es que el mundo siempre pone ídolos que nos alejan de la verdad, que nos alejan de la adoración al Dios verdadero. Y muchas veces, porque muchas veces nosotros hacemos dioses de los mismos seres humanos que Dios ha creado. Fíjate qué tremendo. Entonces, a veces ni siquiera ya ves como personas a esas celebridades, cuando en realidad son personas normales como tú y como yo. Es tan grande el engaño, queridos niños, que muchas veces los mismos artistas o las personas importantes, ellos mismos se llegan a creer y se llegan a sentir como que son intocables, como que son inalcanzables por los demás. Y eso se llama idolatría. La Biblia nos advierte que no debemos idolatrar a nadie, ni a nada fuera de Dios. ¿Pero qué significa idolatrar? Bueno, es hacernos un ídolo. Un ídolo, fíjense, no es solamente una figura de madera, no es ese muñequito de metal o de piedra a los que tú ves que la gente les reza y que se hincan delante de ellos. Eso no es solamente un ídolo. Un ídolo también puede ser cualquier cosa que tú amas tanto, que le dedicas casi todo tu tiempo, que absorbe tu energía, que absorbe tus pensamientos, en lo que todo el tiempo estás pensando y que para ti eso es lo más importante, eso es un ídolo. Aguas con eso. Queridos niños, incluso podríamos nosotros mismos a veces ser nuestros propios ídolos. ¿Sabías eso? Bueno, la Biblia dice una tremenda verdad y quiero que prestes mucha atención. En Romanos 1.25 dice que hay personas que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahora, fíjate, honrando y dando adoración a las criaturas antes que al mismo Creador que las hizo, el cual es bendito para siempre. Dios nos pide, queridos niños, que cuidemos muchísimo de caer en lo mismo porque la idolatría es una de las cosas que Dios no tolera. Es una de las cosas, dice la Biblia, que los idólatras no van a entrar al reino de los cielos. Entonces solamente Dios merece ese lugar. Así que yo te insto a que tengas cuidado. No hagas ídolos en tu vida. En el libro de Daniel, queridos niños, capítulo 4, del 29 al 36, hay una historia tremenda sobre el rey Nabucodonosor. Yo sé que ya han escuchado ese nombre porque es el mismo rey que puso en el horno de fuego a esos tres hombres de Dios que no querían adorar su estatua. ¿Se acuerdan de esa historia? Que yo se las dije en otro de los videos. Dios, búsquenlo por ahí porque por ahí lo pueden encontrar. Y entonces, así como Dios los libró a ellos y él se había hecho una estatua para que lo adoraran a él, era un rey sumamente soberbio. Ese mismo rey Nabucodonosor fue un rey lleno de vanidad que había olvidado que todo se lo debía a Dios. Se le olvidaba, se le olvidaba que su vida dependía de Dios. Y él se había olvidado de honrar a Dios, se había olvidado de los pobres. Ya no estaba cumpliendo el propósito para el cual Dios lo había puesto ahí como rey. Y estaba deshonrando a Dios con su vida. Entonces, él estaba lleno de orgullo, lleno de soberbia por la grandeza que había logrado. Y dice la Biblia que mientras el rey se paseaba por la terraza de su palacio en Babilonia, que me imagino que era muy elegante, él empezó a decirles a todos, ¡Miren qué grande es Babilonia! Yo con mi gran poder, yo la edifiqué como capital de mi reino para dejar muestras de mi grandeza. ¡Guau! Pero todavía estaba hablando el rey cuando se escuchó una voz del cielo que le dijo, ¡Oye esto, rey Nabucodonosor! Tu reino ya no te pertenece. Serás separado de la gente y vivirás como los animales. Comerás hierba como los bueyes durante siete años, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre todas las naciones de la tierra y que es Él y Él pone como gobernante a quien Él quiere. En ese mismo instante, queridos niños, ¿qué creen que pasó? Se cumplió la sentencia que ya antes había recibido este rey por parte de un profeta de Dios. Y entonces Nabucodonosor se volvió loco, tan loco se volvió, que fue separado de la gente, como le había dicho el profeta, y comía pasto, hincado así como animalito en el piso, comía hierbas así como los toros, como las vacas, y así vivía, empapada en la mañana porque amanecía ahí afuera en el campo. El rocío empapaba su cuerpo, niños, y hasta el pelo y las pezuñas, le crecieron las uñas que eran como pezuñas, como si fueran plumas y garras de águila. O sea, yo no sé si alguna vez ustedes han visto un video que es algo muy triste, o has llegado a ver a una persona homeless en la calle que tú los ves y están sucios, y da mucha tristeza, queridos niños, ver a una persona así. Bueno, este rey así se volvió, pero peor todavía porque comía del suelo, comía como los animales, niños, y había sido el rey de ese grandioso palacio, de esa grandiosa Babilonia, se pueden imaginar. Entonces, ese mismo instante, fíjate lo que pasó. Bueno, así pasaron, perdón, así pasaron siete largos años que el rey parecía un animal, y cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, el rey reaccionó de repente y también dejó de estar loco, volvió a la cordura, y ¿saben qué dijo? Yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. Entonces, bendije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre. ¡Guau! Por fin reconocí a quién era Dios. Y miren lo que dijo, El poder de Dios es para siempre, y su reino permanecerá por todas las generaciones. Ante su presencia no somos nada los habitantes del mundo. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder, ni preguntarle por qué hace lo que hace. Y dijo también, después de recuperar el juicio, Ahora pues, yo alabo, honro y glorifico al Rey del Cielo, porque todo lo que hace Dios es verdadero y justo, y Él sabe cómo humillar a los que se creen importantes. Queridos niños, mira, se me pone la piel chinita cuando escucho esta historia. Yo no sé a ti. Me hace llorar, queridos niños, porque es fascinante ver cómo Dios, cómo Dios es tan maravilloso y tan poderoso, que Él puede humillar a alguien que se cree mucho y no siendo nada, porque no somos nada ante Dios. Pero Él por su gracia nos ama, por su gracia nos hace importantes solamente por su gracia para poderle dar a Él la gloria con nuestra vida. Entonces, esta es una tremenda historia y tremenda enseñanza, ¿verdad, niños? Mira, por otro lado tenemos otro ejemplo también. El Rey David, que es ese rey, ese jovencito que mató al gigante Goliat y que después fue rey y que amaba mucho a Dios, el Rey David en uno de sus salmos escribió algo hermoso y puso, Cuando veo el cielo que hiciste con tus dedos y la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué es el ser humano? ¿Por qué te acuerdas de él? Salmo 8, 3 y 4. Noten la gran diferencia, queridos niños, Estos dos hombres, tanto Nabucodonosor como David, eran reyes. Y además David también era un artista. David era compositor, era poeta y era músico. Pero ¿saben qué? Él tenía un corazón humilde, como a Dios le agrada. Nunca debemos olvidar, mis niños, que no importa qué tan talentoso, qué tan famoso o qué tan importante sea alguien, o incluso tú mismo, quizás el que está viendo este video, eres un artista, tal vez eres alguien famoso. No importa qué tan famoso seas, porque Dios es sobre todos y aún sobre nosotros. Entonces, solo hay que mirar al cielo, observar las maravillas, las cosas hermosas que Dios ha hecho. Y entonces vamos a poder recordar, queridos niños, que Dios es el más grande artista y es rey sobre todos los seres del mundo. ¿Qué quiero que aprendan hoy con esta lección? Que aunque seas muy inteligente, talentoso, fuerte, aunque alguien sea súper famoso, aunque todos lo sigan o te sigan y le griten y se vuelvan locos, ¡ah! Cuando ves un artista, esto no va con un cristiano, queridos niños, porque sabemos que los seres humanos todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Eso no quiere decir que alguien puede reconocer tu talento, pero ten mucho cuidado de quitar a Dios del lugar que a Él le corresponde. Así que si tus amigos te invitan a ser fan de algún artista o ir a conciertos y gritarle a los artistas así que hasta se desmayan a veces, o seguir a celebridades que solamente ves en fotos y en videos y en realidad ni siquiera sabes cómo viven su vida, no sabes cómo son, tú puedes compartirles a tus amiguitos lo que tú crees y tú puedes explicarles por qué tú no copias al mundo ni honras o no eres fan, fan de otras personas. No te vas a hacer un fan de nadie que le robe a Dios su lugar. Yo creo que eso es algo muy lindo que como cristianos podemos practicar, el no darle lugar a nadie más importante que no sea Dios. Y te repito, eso no significa que no reconozcas el talento, que no reconozcas las habilidades de alguien. Podemos, nos puede gustar un artista, podemos reconocer su talento, su capacidad, pero eso no significa que eso va a ser lo más importante en tu vida, porque Dios es el número uno. Entonces nunca caigas en idolatría, queridos niños. El Señor es el único que merece ocupar todo el lugar de nuestro corazón. No quites a Dios del lugar que solamente a Él le corresponde. Y cuando veas y disfrutes de su creación maravillosa, honralo, dale gracias a Dios con todo tu corazón, como sólo Él y nadie más lo merece, porque Él es nuestro Dios, el más grande sobre todos. Y para terminar, apréndanse este versículo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojitos. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender que sólo tú eres sobre todos los seres humanos y que sólo a ti debemos honrarte y admirarte con todo el corazón. Gracias, querido Dios, por tu palabra. Te pido por cada niño, jovencito, y aún los padres que nos estén escuchando, Señor, que podamos entender, Señor, y darte lugar en nuestra vida que a ti te corresponde. En el nombre de Jesús también te pido, si hay alguien que no te conoce, que aún no ha conocido, a ese artista y a ese rey sobre todos que hoy te entregue su corazón y venga a conocer a Jesucristo, el Creador de todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos niños, los quiero muchísimo. Les mando besos y abrazos. Pongan sus comentarios, compartan este video, denle like y suscríbanse también. Los amo mucho en el nombre de Jesús. Bye. Bye. Hola, niños y familias. Dios les bendiga. Les mando un gran abrazo. Hoy tenemos una manualidad muy bonita que se titula Dios es el más grande artista del universo. Vamos a utilizar una técnica que se llama desgrafiado. Vamos a hacer un paisaje. Yo hice esto, pero ustedes pueden hacer el que ustedes elijan. Vamos a utilizar dos hojas de color, colores, pegamento, tijeras, un lápiz, una regla. Vamos a utilizar pintura acrílica negra. Una esponjita como esa para pintar o un pincel, un punzón de estos. O pueden utilizar un palillo o una pluma sin tinta para que puedan dibujar. Primero, vamos a utilizar la hoja blanca y le vamos a medir dos centímetros de cada lado y la vamos a recortar. Nos va a quedar así. Ahora lo que vamos a hacer es colorear de diferentes colores con los crayones. Pintamos muy bien, que quede muy cargadito el color. Pueden ponerle los colores que más les gusten y en el orden que ustedes elijan. También pueden, si no quieren hacer líneas, pueden hacer cuadritos. Yo estoy haciendo líneas. Que quede muy bien pintadito, que no quede nada blanco. Así lo vamos a hacer con toda la hoja. Y nos va a quedar así. Ahora vamos a pintar la hoja con la pintura acrílica negra. Le ponemos la pintura. Y vamos a utilizar el pincel o la brochita esta de esponjita que yo tengo. La pintamos muy bien, toda la hoja. Que no quede nada sin pintar. Le ponemos más pintura. Cuando ya esté todo muy pintadito lo vamos a dejar que seque un buen rato. Cuando ya esté seco, nos va a quedar de esta forma y ya está listo para pegar sobre la otra hoja. Le vamos a poner pegamento en la parte de atrás para pegar la hoja. Le ponemos suficiente para que pegue bien. Lo ponemos centradito sobre la otra hoja. Ahora vamos a hacer un paisaje que nosotros queramos hacer sobre lo que Dios hizo en el mundo. Yo voy a hacer un paisaje del mar. Estoy haciendo unas palmas. Pero ustedes pueden hacer un paisaje de unas montañas, de un parque, de su lugar favorito. Dios es nuestro creador. Él hizo todas las cosas que existen. Él hizo la luna, las estrellas, el mar, los animales. Todo lo que existen. Aquí estoy terminando mi palmita. Ahora voy a hacer otra más pequeña. Como podemos ver, el color ya se está descubriendo. Como vamos haciendo el dibujo, se va descubriendo el color que pusimos debajo de la pintura negra. Voy a hacer unos poquitos también. Bueno, voy a hacer unas nubes. En esa esquinita voy a hacer un sol. Ahora voy a dibujar el mar. También voy a hacer unos pececitos. Unos pajaritos en el cielo. Miren qué bonitos se ven los colores. Así me queda el dibujo. Ahora vamos a poner el título de la manualidad arriba. Y en la parte de abajo vamos a poner el versículo del mes que dice Y Jesús les dijo, vengan a mí y los haré pescadores de hombre. Marcos 1.17 Y así queda la manualidad. Dios les bendiga. Y Jesús les dijo, vengan a mí y haré que sean pescadores de hombres. Marcos 1.17 ¡A encour Que ha Harold en elior Religios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.